Yo vivo con una piñacora africana a papi por eso que la gente viene necesito alcohol, alcohol y bebida y todo porque aquí es para la familia y mi hijo la suya trae la bebida con bebida y bebida y y sangria y no y algo para y acuérdense que no todos meten mano y sangria tu sabes el cuerpo completo cuando empiece a picar nos vamos cuando empiece a picar nos vamos a picarle el estomago y 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